Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días, bienvenido a Informativo New York por Canal América como planta matriz originando en el 10-14 de Óptimo para todas las zonas estatales. Conérico, New Jersey, New York, donde quiera que llegue a Óptimo, ahí está el 10-14. Canal América, también estamos en Tedonca Dominicana. Para todo el Cibao Central y para toda la República Dominicana, completica, estamos en TVO La Romana, canales 58 y 68. También estamos en TVO La Romana, en February Live, usted busca February Live de TVO La Romana. Y está TVO, Pavel, chequeame si estamos bien en el aire, que tengo un retornito aquí como que me tiene loco. Estamos bien en el aire, me estoy viendo, yo me estoy viendo. Víctor, chequeame en el estudio, si yo estoy bien. Ok. Pues entonces, también lo pueden ver en la aplicación de American Cable USA, canal número uno. En el uno de la aplicación American Cable USA, ahí estamos nosotros. 11 de octubre del 2024, 11 de octubre del 2024, aquí estamos. Para llevarle a usted, mañana es Día de la Raza, para lo que vivimos para acá, 12 de octubre. Para ustedes, lo que nos ven, el día de fiesta es el lunes 14, Día de la Raza. Pero todavía, señores, en pleno 2024, lo digo, porque yo tengo dos nietas chiquiticas, y me llamaron porque yo la viera y cosas, pero todavía estamos poniéndole a los muchachitos en los colegios, en los colegios todavía. Dí que, metiéndose de indios, metiéndose de, de, ay Dios, yo pensaba que eso lo habíamos superado ya. Aunque nosotros somos unos indios todavía, nos están cambiando espejitos todavía. Ahora no son los españoles, ahora son los gringos que nos están cambiando de espejitos. Pero, yo pensaba que ya eso, de los muchachitos, me paré en el balcón y vi el jujitero de carajito también, que iba para, para la escuela, todito disfrazado. Yo pensaba que ya eso lo habíamos superado. 11 de octubre de 2024, y estos son los titulares. Estos son los titulares del informativo New York hoy 11 de octubre de 2024. A juicio del senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, el plan de reforma fiscal obliga a revisar minuciosamente las nuevas cargas impositivas que se plantean, mientras que el también legislador Alexis Victoria Yev entiende que con la iniciativa, el presidente Luis Abinader muestra su grado de compromiso con el desarrollo nacional. Ciudadanos agrupados en el movimiento Patria Libre expresaron frente al Congreso Nacional su rechazo al proyecto de reforma fiscal que busca ampliar la tasa impositiva en distintas áreas como parte de un plan para incrementar las recaudaciones en 122 mil millones de pesos. Al hablar en nombre de los manifestantes, los ciudadanos Fernando Abreu y Freddy Díaz llamaron al presidente Luis Abinader a reconsiderar las nuevas cargas impositivas. Miembros del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, en conjunto con dirigentes comunitarios de esta demarcación, realizaron una vigilia en forma de protesta, frente a las oficinas de Edenorte, en rechazo a las altas facturaciones del servicio energético que según ellos no se conjuga con el servicio recibido por las largas tandas de los denominados apagones. Una yola, presuntamente destinada a viajes ilegales, fue incinerada por las autoridades en la playa de la Lohumete, distrito municipal de Beragua, en Gaspar Hernández. Según las investigaciones, desconocidos abandonaron la embarcación y hasta el momento no hay detenidos relacionados con el hecho. La comunidad española en República Dominicana y autoridades locales celebraron la Fiesta Nacional de España con un acto que contó con la presencia de la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje y el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández. Alrededor de 50 familias han denunciado ser víctimas de una estafa tras haber comprado un supuesto paquete turístico para viajar a Colombia, organizado por un falso promotor identificado como Claudio Esteban. Este individuo se hizo pasar por el dueño de una inexistente agencia de viajes llamada, G-Free Tours. Científicos confirmaron en España que los restos de Cristóbal Colón son los que efectivamente se encuentran en la Catedral de Sevilla. Sin embargo, historiadores dominicanos exhortan a hacer otro estudio para determinar si realmente corresponden al navegante las osamentas que exhibe el faro a Colón en Santo Domingo. La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Hugo Verás, y a los empresarios Yochi Gómez y Padova Nibáez, acusados de dirigir una red criminal para estafar al Estado a través del contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, por un valor de 1.317 millones de pesos. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias visitar nuestras redes sociales. A continuación, vámonos con Gloria Conroy, me dicen unos amigos, Juan Vargas y otros compañeros de estudio, ya que ayer se vino la aurora ya de la aurora en la tardecita, cuando usted ya ve el otoño, eso que pasa en otoño, que el sol y las nubes se van ocultando, bellísimo, tengo una foto por ahí que me mandaron, eso es propio de lo que es el otoño, que ya está en esta parte este de los Estados Unidos. Subió a 10 los muertos del huracán Milton, una barbaridad, la destrucción. Tampa, señores, yo les enseñé a ustedes ayer cómo quedó lo que es el estadio de Tampa, donde estaban los refugiados. Recuerden que el estadio de Tampa es techado y tiene como una fibra arriba en el techo y miren todo lo que pasó. Gracias a Dios, aunque una vida humana es mucho, 10 muertos, pero la expectativa era que iban a haber más muertos. Tenemos un millón 600 mil personas sin electricidad en lo que es Miami Central, parte de Orlando y Tampa. El presidente Biden creo que va a ir a esa zona en las próximas horas. Estos son los cambios climáticos que tenemos que vivir con ellos, señores. Estos son los cambios climáticos que tenemos que vivir con ellos. A propósito de lo que fue el huracán Milton. Vamos ahora a ver cómo estará la zona este de los Estados Unidos con Gloria Cosroy y el informativo del tiempo. Hola, querido público. Feliz viernes. Gracias por su sintonía y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Finalizamos nuestra semana con buenas noticias, cielos, mayormente despejados temperaturas que ascienden un poquito comparadas con el día de ayer en el rango alto de los 60 en la noche. Alcanzamos los 50 grados, un poquito más cálido también que el día de ayer, poca probabilidad de precipitaciones, visibilidad de 10 millas, calidad de aire satisfactoria, nivel de polen y alergia moderado. Por ahora vámonos para el radar, 67 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 53, 69 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 53, 68 para Nueva York con mínimas de 55. Tenemos una humedad relativa de 51%, muy moderada, viento soplando esta vez desde el oeste dirección noroeste de 11 millas por hora con ráfagas costeras. Así que si usted navega, precaución. Ya para la noche nos espera la puesta del sol a las 6 y 20 con cielos mayormente despejados. Humedad relativa muy moderada de 55%, vientos que se mantienen esta vez desde el oeste dirección sur oeste de 9 millas por hora, trayendo ascenso para las temperaturas de mañana. Recuerden que la salida de la luna será a las 3 y 25 pm. Disfrutaremos de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Ahora veremos cómo estará el fin de semana en República Dominicana, que empieza hoy viernes con el informe del tiempo. En Dominicana. Para hoy, se pronostican desde las horas matutinas chubascos aislados en algunos poblados del litoral costero caribeño y atlántico, por efectos del viento, luego en la tarde, el acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal provocará un incremento de la nubosidad con aguaceros, pudiendo ser localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del noreste, noroeste, cordillera central y la zona fronteriza, principalmente concentrados sobre Santiago, La Vega, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Elías Piña y otras cercanas hasta primeras horas de la noche. Bueno, señores, vamos al mambo, vamos al mambo, yo no sé, miren, yo iba a empezar con una noticia, pero voy a poner esta primero, pome esta en pantalla, mira, pome esta en pantalla, no, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, pome eso en pantalla, eso, pome eso en pantalla, eso. Mira esta carta de Omar Fernández, que dice, ahora de haber depositado, ahora de haber depositado el proyecto de la reforma fiscal, perdón, de la reforma, y la reforma condicional, aún conociéndose en la Asamblea Nacional, el gobierno acaba de depositar al Senado el proyecto que busca la del Código de Trabajo, todo esto nos lo enteramos estudiando el proyecto de presupuesto del 2025, lo que, esa voz de alarma que está en esa carta de Omar, aléjalo para que se vea la foto timbrada, una carta timbrada de Omar Fernández, el senador del distrito, firmada por él, miren ahí, yo la comparto, porque la comparto yo, señores, cuál es la, es como caña para el ingenio, que llevan estos permanentes y el presidente, reforma, vas aquí, constitucional, reforma fiscal, ahora le metieron la reforma laboral, entonces, es como caña para el ingenio que lo llevan, cuando se conoce el presupuesto nacional, es como un zancorcho que están haciendo, como que, que no se encuentra, yo no entiendo, vamos a ver ahora este reportaje, del ministro de, de Can, ministro de trabajo, depositando la reforma, eh, laboral, en, en el congreso, en Triana Zrapachero, veamos. Buenos días, a todos y a todas, muchísimas gracias, a los distinguidos senadores, encabezados por su presidente, el senador Ricardo de los Santos, en primer lugar, agradecer la recepción, y expresar, nuestro profundo, profundo honor, de poder ser, eh, mensajeros, de, el poder ejecutivo, en materia del trabajo, del empleo, en donde, con esta presentación, de la modernización, del código de trabajo, de la república dominicana, se da por, concluido, un proceso de diálogo, que se ha desarrollado, desde febrero del 2022, hasta la fecha, más de 100 sesiones, de trabajo tripartito, el proyecto que el gobierno, deposita hoy, no es el proyecto, del gobierno dominicano, es el proyecto del país, porque ha sido construido, junto a trabajadores, y junto a empleadores, los consensos arribados, se encuentran contenidos, en este proyecto, todos aquellos elementos, que no han sido consensuados, no son parte, de este proyecto, recuerden que hace algunas semanas, en el palacio nacional, se habló, de algunos detalles, que contienen, esta construcción, de mejora, de nuestro código, y se estableció, ese principio, de que lo que se debe presentar, es aquello, que se haya consensuado, ciertamente, la responsabilidad política, que el gobierno, de la república dominicana, encabezado por el presidente, Luis Binadera, ha estado demostrando, es este, un episodio más, de dicha responsabilidad, en donde, luego de más de 30 años, de un código de trabajo, con sus luces, también es hora, de modernizar, tenemos que avanzar, con los consensos, que el tripartismo, se ha dado, tenemos que modernizar, y beneficiar al país, con estas mejoras, siempre habrá, posibles mejoras, futuras, pero, aprobemos, las mejoras arribadas, y sobre estas, démosle al país, el disfrute, de las mismas, miren señores, ay, yo no quiero hablar de eso, pero imagínate, el domingo, va a ser un día cualquiera, el domingo, va a ser un día cualquiera, eso dice que, que a Jesús, y a Pabé, y que que lo pagan, y que, el domingo, cuando trabaja, se le fue esa, pasa un día cualquiera, se le va, pasa un día cualquiera, con esta reforma, déjame ver otra, el día que tú no vayas, igual que los gringos, tú lo van a rebajar, lo van a rebajar, igual que los gringos, déjame ver, que yo me acuerde, de otra, yo la leí, pero mientras tanto, vamos a, a ver este reportajito, sobre eso mismo, sobre la reforma laboral, que, y que no tocó la sensatía, y que no la tocó, pero mejor que lo hubiera tocado, y no todo lo que quitan. El proyecto de código laboral, que busca modificar la ley 1692, extiende de 12 a 13, la lista de prohibiciones, para el empleado, en el ambiente laboral, al agregar, que no está permitido, el uso de aparatos electrónicos, para temas no relacionados, con el trabajo asignado, la iniciativa legislativa, también amplía, el derecho de la empleadora, terminar el contrato de trabajo, sin incurrir, en otorgamiento, de prestaciones laborales, por mutuo consentimiento, por la ejecución del contrato, por la imposibilidad, de ejecutar el contrato, y ahora también, sería posible, ante el otorgamiento, de una pensión, al referirse al proyecto, el ministro de trabajo, Miguel de Camps, lo define como, una actualización impostergable, que protege, entre otros aspectos, la mano de obra nacional, pero también, a los programas, de facilitación, para la tecnificación, y la modernización, de los sistemas productivos, deben traer, a más dominicanos, a ocupar las posiciones, y también, a las posibilidades, que los dominicanos, puedan acceder, a esas capacitaciones, para el empleo, para poder atender, esas plazas, tecnificadas, y mecanizadas nuevas. De Camps, también resaltó, el incremento, en la licencia, por paternidad, que pasa de dos, a cuatro días, y el de las vacaciones, que en lo adelante, serían 15 días. Con ese, entre comillas, pequeño cambio, se convierte, en una tercera semana. Y si lo sabe cuadrar, con los días de fiesta, ya usted sabe. Miren, yo tengo un diquito, pegado, o lo estoy pegando, de nuevo, de los hijos del rey, si siguen apretando, la tuerca, se puede correr, la roca. Si siguen apretando, la tuerca, se puede correr, la roca. A estos tigres, tú le sacas, cualquier vaina de esas, y se nos va a armar, se nos va a armar, a eso, el ITEPI, para todos. le van a subir, al transporte, le van a subir a la comida, y ahora, que también usted va a ganar menos. Digo, que usted va a ganar menos. Dice Juan Ariel, dice Juan Ariel, Jiménez, economista, del PLC, que la canasta familiar, puede aumentar, de 11 mil, a 15 mil pesos. Usted va a pagar más. Eso sin usted, ponerle, la, la, ponerle la luz, que está carísima, con un apagón, y con toda la reforma fiscal. A propósito, los senadores, dicen que hay luces, y sombras, en esa reforma fiscal. Veamos. Para que en el momento, en que demos una opinión, que va en dos vías. Por un lado, sectores productivos de la nación, que están impactados, por esta reforma, y por otro lado, el ciudadano, de manera directa. Pero, de las cosas que mencionas, sin duda, que nos preocupan, y creo que, otras alternativas, se podrían explorar, empezando por reducir, el gasto público innecesario, para que la reforma, no sea tan agresiva, en contra de los dominicanos. Bueno, pero hay que tener, una responsabilidad política, que lo ha hecho, que lo ha hecho el presidente. Todas estas reformas, debieron hacerse, hace años, en otros gobiernos, y solamente pensando, solamente en la futura, elecciones, no pensaron en las futuras generaciones. Entendemos, que es una actitud responsable, presidente, cueste, lo que le cueste a él, su costo político, su popularidad, pero un acto de irresponsabilidad. Miren, señores, miren, yo les dije a ustedes ayer, que yo había hablado con varios, economistas, me decían que veían bien, la reforma. Hoy, sale un comunicado, de la asociación, de hoteleros, sonadores, que quiere, que quiere un acercamiento, con el gobierno, por los incentivos que le quitaron. Y tengo aquí, fraquecita, que no ha salido, pero va a salir, más tarde, la respuesta, de la asociación, de bancas, y casinos, bancas deportivas y casinos, que va a salir, un poquito más adelante, la nota de prensa. El gobierno, es lo que debería acercarse. Lo de la placa, no le va a dar tiempo, lo de la placa, paguen la placa ahora, de que primero, para que, para que paguen sus mil 500, ahora, y no paguen los tres mil. reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, no están, no están, es joder, no que quieren, hablando de que, no quieren, juta, el flamante, senador de Santiago Rodríguez, dice que, ¿por qué sacan las fortunas, de los senadores? Que eso lo pone en peligro, que por qué sacan esa fortuna, de la luz pública. Veamos, Antonio Maite. en el día de hoy, me cuesta hablar, de, algo, que siempre he visto, yo quisiera, llamar la atención, de los senadores, del gobierno, de la opinión pública, y prácticamente del país en general. En la, con la inseguridad que estamos viviendo, a veces, la cámara de cuenta, o no a veces, la cámara de cuenta, por orden, del gobierno, no sé, si por un equivoco, todos los senadores, diputados, ministros, y otros, debemos, declarar, y decir, lo que tiene cada, funcionario. Pero esa documentación, que usted dice, se puede, prestar a muchas cosas, señor presidente, ¿por qué? Porque esa documentación, después de usted, presentarla, en la cámara, de cuenta, sales, a la calle, para decir, las fortunas, o cuánto tiene, cada ministro, el presidente, comenzando por el presidente, que bastante, buena seguridad, tienes, los senadores, los senadores, los ministros, y otros, todos los que estamos aquí, somos padres de familia, y tenemos familia, a nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos puede secuestrar un hijo, un nieto, la esposa, y otro, y a uno mismo, entonces, aquí hay personas, más ricas, 30 veces, 40, 50 veces, más ricas, que cualquiera, de los funcionarios, sin embargo, eso no sale, publicado, en un periódico, de circulación, nacional, eso sale, como un espacio, pagado, el cartel, de los millonarios, porque, es un cartel, de los millonarios, entonces, con esta necesidad, que tiene, este país, esta miseria, esta delincuencia, nos prestamos, a un peligro, entonces, ojalá, eso se pueda, corregir, con una ley, que esa documentación, se quede, y que, cualquier disconfianza, cualquier problema, cualquier justicia, se saque, ese documento, en un momento, mira, usted aquí, presentó esto, y mire, pero que eso no debe, ser señor presidente, un documento, 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 eso es un crimen, quien le va, quien le va, a reponer a uno, ese daño, que lo puede, que le pueden ocasionar a uno, entonces, señores, yo sé, que eso, no le preocupa, mucho de ustedes, pero eso, no preocupa mucho, de lo que puede pasar, sabemos, muchos senadores, que andamos por ahí, solos, porque no han enseñado, andar solos, que no debemos cuidarnos, de nadie, pero, a partir de ahora, habrá que hablar, con el ministro, la fuerza armada, la policía, el DNI, a todo el mundo, que le meta, a uno una patrulla, atrás, un vehículo, atrás, ahora, para que cuiden a uno, y además, que haya que cuidar a los hijos, la familia, yo quisiera, coño, escúlsenme la palabra, renunciar a esta maldita vaina, coño, yo no había visto, que aquí un senador, no vaya, una guayaba podría, ay Antonio Marte, se regó Antonio Marte, porque le sacaron su fortuna, todas esas guaguas, que tienen conata, todas esas guaguas, de tarea bus, todas esas guaguas, de Aetra bus, se las sacaron, a Antonio Marte, como llaman el hotel, que tiene Bonao ahí, Antonio Marte, en la transparencia, se hemos logrado, la transparencia, y eso, de que se sepa, cuánto tiene cada uno, no he escondido, que usted tiene su cuarto, paga usted, seguridad privada, de la de usted, usted tiene, para eso y más, paga un chofer, y un seguridad, a su hijo, entonces, un guacamaño, sí, ahí en Bonao, que tiene el hotel, pero, usted está admitiendo, usted, que ganó por el PRM, y un senador del PRM, usted está admitiendo, que hay delincuencia, usted está admitiendo, que hay miseria, usted está admitiendo, que este país, se lo está llevando al diablo, usted lo está admitiendo, ¿verdad? Usted es un senador, que representa el PRM, está diciendo, que este país, está vuelto un etcétera, es usted, que lo está diciendo, no soy yo, lo dijo usted, con su, con su locución, ayer, en, en el senado, no soy yo, es usted, que está diciendo, que estamos, embromados, miren señores, en la campaña, yo tuve, mucha diferencia, con el profesor, José David, candidato, en ese entonces, candidato, a la constitución número uno, por el, por la fuerza del pueblo, en Santiago, es el fuego, pero, una cosa, eso es asunto de campaña, pero, el profesor José David, en el fondo, somos muy buenos amigos, y voy a poner, esta exponencia, ya como diputado, en un turno, que cogió en la asamblea, para hablar de la reforma, el profesor José David, vea, buscando, bajadero al asunto, para resolver el problema, ahora pretendemos, violar el derecho, de nuestra república, de cada municipio, de cada munícipe, de elegir a sus autoridades, ahora es el presidente, entonces, cada partido, va a venir aquí, a establecer, super, superfugios, para que, para llevar un alcalde, a ser electo, y luego que el presidente, lo cambie, ponga otro, entonces, vamos nosotros, a volver, entonces, a la antigüedad, la constitución, del 2010, eliminó eso, y entonces, ahora venimos, de nuevo, hacia atrás, creo que, la asamblea, ha transcurrido, de manera satisfactoria, y usted lo ha dicho, presidente, pero repetimos, que ese es un golpe bajo, a la oposición, que no tenía conocimiento, en ningún caso, de esto, y que nosotros, entendemos, que debe ser dejado, sin efecto, y por ende, rechazamos, esa moción, con ese transitorio, muchas gracias, miren, miren, yo iba a la pausa, pero, le voy a decir, por qué, ese transitorio, déjame poner, este cortecito, a mi favor, ponme este cortecito, de, también la diputada, con la circuncrición, número 3, Soraya, en Santiago, que quería poner, un transitorio, para que el presidente, pudiera poner, un alcance de navega, propuesta, de transitoriedad, en tanto, la ley, establezca, el mecanismo, para llenar, las vacantes, en los casos, de vacío, en la línea, sucesoral, en el nivel, municipal, serán llenadas, mediante decreto, del poder, ejecutivo, los designados, permanecerán, en el ejercicio, hasta completar, el periodo, suscribe, una servidora, la asambleísta, Nelsa Soraya Suárez, PRM Santiago, no voy a hablar, meta la pausa, porque si no, meto la pata, Agradezco, a la asambleísta, George Álvarez, por su compromiso, con la seguridad, pública, antes no se podía, pasar por aquí, y mírenlo ahora, con tan solo, dos años, logró reducir, la cantidad, de estudiantes, en las aulas, para que cada estudiante, tenga mejor atención, yo como emprendedora, apoyo a George Álvarez, como mi asambleísta, porque es el único, que ha trabajado, por mi comunidad, tener a George Álvarez, como asambleísta, es como tener, a un bodeguero, vota por George Álvarez, soy Jorge Álvarez, y apruebo, este mensaje, saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, hoy junto, con el alcalde Eric Adler, con la policía, de la nación de Nueva York, con un mensaje, reduzca la velocidad, y de esa forma, estarán ustedes seguros, los peatones, y los ciclistas también, las cosas pasan rápido, en la calle, su velocidad, le puede parecer lenta, al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida, conductores, estén pendientes, de los peatones, y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad, a 5 millas por hora, el exceso de velocidad, arruina vidas, reduzca la vida, cuando sienta la brisa, en la montaña, cuando oiga la guira, en la acordeón, el festival, más espectacular, del planeta, es el domingo, 3 de noviembre, el lunes, no se trabaja, el super ultra, mega merengazo, de 12 del mediodía, a 10 de la noche, la impresionante, confluencia, de Jarabacoa, en la capital, mundial, mundial del merengue, en directo, cantando para ti, Fernando Villalona, oye con amor, Wilfrido Vargas, ese mar marazo, los hermanos Rosario, y tiene, Eddie Herrera, y yo se lo pido, Sergio Vargas, y yo se lo pido, Alex Bueno, oye guiala, oye guiala, Omega, gallego, es real, es real, Ramón Orlando, weo, Miriam Cruz, que si somos amantes, el rubio del acordeón, como yo soy abogado, Fezita la Grande, vamos a hablar inglés, el Conjunto Quisqueya, soy de la lluvia, para que se le van, Andy Ventura, oye este merengue, Peña Suazo, mi mujer me gobierna, Gochi Familia, hay que suerte, Quilito Méndez, ayo guayo, ayo guayo, el Jeffrey, voy a ser grande, grande, Aleja Sa, es mi vida, Stephanie Constanza, un acontecimiento artístico, con el apoyo del presidente de todo, el presidente del pueblo, Luis Abinader, un hombre bueno, siempre contigo, Somos de Quisqueya, invita a celebrar el mes de la herencia hispana, en el evento de cierre, encuentro de dos culturas, pasaremos revista al origen, de las raíces culturales hispanas, desde el descubrimiento de América, hasta la actualidad, y evaluaremos nuestra identidad, a través de conferencia panel, degustaciones gastronómicas, bailes típicos, y muchas sorpresas más, 12 de octubre, 6 de la tarde, en la dirección de cultura dominicana del exterior, 2406, Amsterdam, cuarto piso, New York, con firme asistencia, al 914-473-7831, 914-473-7831, un evento, organizado por, Somos de Quisqueya, Media Productions, completamente gratis, esas facturas eléctricas, que están por las nubes, y aprovecha el sol, que está en los cielos, nosotros te instalamos, el sistema con paneles solares, cubriendo todo el consumo, de tu caso negocio, en la República Dominicana, solo debes llamar, al 917-573-3548, y un agente experto, te conectará, con el fin de los apagones, y un ahogro de un 100%, en tu tarifa eléctrica, somos, electricidad del futuro, llámanos al 917-573-3548, y adiós al abuso, una e-bike, es una forma excelente, de llegar a tu destino, pero, ¿es seguro usarlas, en la ciudad de Nueva York? la respuesta es si, siempre y cuando, tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes, aceleran rápidamente, y frenan lentamente, recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas, UL, y seguir todas las leyes, de tránsito, ponte listo, antes de partir, en nyc.gov, diagonal, e-bikes, surge la nueva plataforma, para ver la televisión, que te gusta, América Cable USA, una nueva alternativa, de ver la mejor televisión latina, a un solo clic, de distancia, suscríbete, en americacableusa.com, Panorama apuesta, al periodismo de calidad, y ahora llega a sus lectores, de manera impresa, con reportajes, de profundidad, así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano, que vino para quedarse, llegará a tus manos, totalmente gratis, ya lo sabes, Panorama, en su versión impresa, es tuyo, es de todos, Panorama, tal como es. Agradezco a la asambleísta, George Álvarez, por su compromiso, con la seguridad pública, antes no se podía pasar por aquí, y mírenlo ahora. Con tan solo dos años, logró reducir, la cantidad de estudiantes, en las aulas, para que cada estudiante, tenga mejor atención. Yo como emprendedora, apoyo a George Álvarez, como mi asambleísta, porque es el único, que ha trabajado, por mi comunidad. Tener a George Álvarez, como asambleísta, es como tener a un bodeguero, vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez, y apruebo este mensaje. Los camaleones, le cantaron 18 meses, año y medio. Yo creo que Hugo Vera, no tenía arraigo, no se vaya, una prisióncita domiciliaria, pensaba yo, le iba a poner, pero lo mandaron para Jallo, 18 meses. Año y medio. Laurita dice que va a apelar. Veamos. Miren, la decisión de la jueza, evidentemente, no estamos conformes. Ella rechazó nuestra nulidad, de las actuaciones, sobre la base, de que no tenía elementos, suficientes, para determinar, si lo que nosotros planteamos, ocurrió, o no ocurrió. Eso es lo primero. con respecto a la prisión preventiva, ella alegó, que como él había sido un funcionario, de alta jerarquía, existía riesgo, para la investigación, a pesar, de que él ya no está, en esa posición, y por tanto, no tiene el poder, que ella le atribuye. Es una decisión, que nosotros respetamos, porque ustedes saben, que aquí, nunca, hemos acabado con jueces, por una decisión tomada, por su convicción propia, y por los elementos, que ella ha examinado, las respetamos profundamente, pero disentimos, de su decisión. Y en consecuencia, procederemos de inmediato, a recurrir en apelación, la misma. Ok. Y no se ha terminado esto, esto apenas empieza. Y nosotros vamos a seguir luchando, hasta que Hugo pueda regresar, a su casa, con sus hijos y sus familias. Laura, el caso sí lo ha hecho, no era de complejo. No hablen al mismo tiempo. Perdón. Yo no puedo asegurar algo, que es una suposición, porque yo nunca les he hablado, a ustedes sin pruebas. Entonces es imposible, que yo les diga, que eso tiene una consecuencia. Es extraño, en mis más de 20 años de ejercicio, nunca lo había visto. No conocía eso. Y evidentemente es sorpresivo, pero no puedo asegurar eso. Es evidente que en este caso, hay intereses sumamente grandes, que no escapan a nosotros mismos, y al propio Hugo Veras. De modo, que existe esa posibilidad, es normal, que ustedes piensen que eso es así, pero yo no lo puedo asegurar. Sería injusto decir eso. Usted señalaba que Hugo era un chivo expiatorio, en esta investigación, en este caso. Sí lo ha sido. Eso sí lo puedo yo asegurar, porque yo tengo los elementos de prueba. Bueno, en el juicio de fondo, si va a juicio de fondo, que se va a saber todo. Se va a saber todo. Señora, lo puedo decir, la clase media, que era la que va a desaparecer, se fue a protestar, frente al, ¿cómo se llama esto? Al congreso, en el día de ayer. Veamos. Y le pedimos al señor presidente, Luis Abinader, presidente, tenga piedad, tenga misericordia, de los dominicanos, tenga misericordia, de este país. A veces pienso, que todo esto, que se ha introducido, al congreso nacional, es para desviar la atención, sobre lo que está pasando, en nuestra frontera. Es la madre de las formas fiscales, en contra, de la clase media. Por definición. Pero antes de ir, elemento por elemento, tenemos que hacer conciencia, de la cantidad de impuestos, que se paga en la República Dominicana, precisamente la clase media. Y también, el pequeño, mediano y grande empresario. Todos. El pueblo dominicano completo, paga, con excepción, a quien se beneficia, que es la clase política. Yo tengo un amigo, que van a protestar, desde hoy viernes, por el que subió el ron, y la cerveza. Tengo unos amigos, y amigas, que están preparadas, con su cartelón, porque va a subir, el ron y la cerveza, en los fines de semana, y ahora que viene, Navidad. Bueno, está feo eso, para el bebé. Señores, miren esta imagen, que les voy a presentar, a continuación. Pónganme ahí la imagen. Esa imagen es, no es que se cayó, fue que vaciaron, el concreto mal, de una columna, del metro, que va para el alcalde. Gracias a Dios, que se dieron cuenta a tiempo. No se imagina, que fuera cuando, pasaré el tren por ahí. Ay, mi cuarto, hay que echar eso, de nuevo, ahora, entero. Ay, Dios mío. los cuartos de uno, y, y Luis, en, en reforma, reforma y reforma, y al país que se lo lleve, el mismísimo, pero como yo soy amigo de todo, yo voy a poner, un videíto, que me mandó mi amigo, profesor, de más de 30 años, Federico Reynoso, defendiendo, director de medios de la presidencia, defendiendo su gobierno, porque esto es un canal, un programa plural, con mi Federico. Durante los años 2021, y lo que va del 2024, el gobierno, que preside Luis Abinader, ha invertido, 7 mil, 165 millones de pesos, en infraestructura, y equipamientos, en los hospitales, que componen la provincia, de Santo Domingo, lo que ha sido, clave, para fortalecer, los servicios de salud, en la región. Tenemos, entre las principales, intervenciones, la remodelación, del hospital materno, infantil, Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Este, que implicó, una inversión, de 765 millones, de pesos, destinada, a infraestructura, equipamiento, inmobiliario, nuevas áreas, de hospitalización, quirófanos, unidades, de cuidados intensivos, neonatales, y maternos, además, una amplia unidad, de diálisis, entre otros servicios. Otra, de las grandes, construcciones, fue el hospital, general, de especialidades, doctor, Mario Tolentino, DIP, en Santo Domingo, Norte, con una inversión, superior, a los 2.800 millones, de pesos. Este centro, que forma parte, del proyecto, Ciudad Salud, cuenta, con 225 camas, y diversas especialidades, como unidades, de cuidados intensivos, quirófano, resonancia magnética, tomografía, y una moderna, área de imagen, hemodiálisis, salud mental, rayos X, y emergencias. También, se realizaron, importantes, reforzamientos, como en el hospital, Nea Arias Lora, que recibió, una inversión, de 10 millones, de pesos, el centro, sanitario, de Santo Domingo, con 40 millones, de pesos, el centro, diagnóstico, de la ciudad, Juan Bos, con 125 millones, el hospital, general, doctor, Vinicio Calventi, con 100 millones, mientras, el hospital, Félix María Goico, se invirtieron, 22 millones, de pesos, estas inversiones, de más de 7 mil, 165 millones, de pesos, reflejan, el compromiso, del presidente, Luis Abinader, para mejorar, la salud, del sistema, de salud, de la República Dominicana, en este caso, en la provincia, de Santo Domingo. ahí estaba, Federico Reynoso, señores, me están llamando, me están escribiendo, mejor dicho, que repita lo de, lo de Juan Marte, lo de Antonio Marte, yo no puedo, por asunto de tiempo, pero esto está en la red, de búsqueda, yo no puedo repetirlo, por asunto de tiempo, pero, búscalo ahí, ay los míos, Gabriel Barcácez, los Yankees, ayer, clasificaron, no hay juego, los Yankees, mañana, se sientan a esperar, como están sentados, Lomés, esperando, quién será, su contrincante, Gabriel Barcácez, ahí está. Canal América, en las grandes ligas. Hola, que tal mis amigos, saludos, reciban un montón de buena vibra, de mi parte, hoy, estamos en Kansas City, se jugó un partidazo de béisbol, ante los Reales y los Bombarderos, el resumen, ahí está. Después de nueve años de espera, regresaron los Reales de Kansas City, por segunda noche consecutiva, al Cashman Stadium, 39 mil, 12 fanáticos, pagaron su entrada, para ver este partido número 4, de la serie Yankees Reales, los Bombarderos comenzaron el ataque, instantáneamente, en la misma primera entrada, Clevel Torres, pisaba el plato, remolcado por un imparable de Juan Soto, en la quinta entrada alta, Clevel Torres conectaba imparable, por el jardín derecho, y Verdugo, anotaba la segunda carrera, de los Bombarderos, en la alta del sexto, Jim Carlos Stanton, conectaba un imparable al central, y el juez Aaron George, ponía la carrera número 3, en el pizarrón, en la baja de la sexta, Pascua Ardino, conectaba doblete por el FI, y White Junior, anotaba la única carrera, de los Reales, así terminó el partido, 3 a 1, victoria para Gericol, quien lanzó 7 entradas, y todo el tiempo, se vio dominante, en rol de relevo, Holmes, entró y retiró de 1, 2 y 3, y para cerrar el partido, Luke Weaver, lanzó de 1, 2 y 3, y ahí, terminó la esperanza, del equipo de los Reales, los Yankees avanzan, a la serie de campeonato, de la liga americana, ahora Nueva York, tiene dos representantes, en la liga nacional, los metropolitanos, y en la liga americana, los Yankees, felicitaciones, eso fue lo que sucedió, el día de hoy, en el, Cushman Stadium, como siempre, anduvimos, buscando entrevista, para llevarla a ustedes, a través del lente, de este canal, vamos a la cueva, ahí está, frustración, desesperación, tristeza, se siente muy mal, para esos chicos, en la sala, porque, como saben, esto es 7 o 8 meses, del año, que se puso todo, y dieron cada oz, de esfuerzo, y energía que tienen, jugaron el juego, de manera correcta, respetaron a los otros, los que sepan, se trataban el equipo, y se trataban el equipo, se trataban el equipo, se trataban el equipo, y se trataban, se trataban de lo que ha hecho, y se trataban, pero es ok, es ok, a ver si se trataban, porque este no es donde queremos la temporada, que no es lo que queremos, estos no es lo que queríamos, cuando empezaron, y creo que es ok que embrace que no se siente muy bien creo que era muy bien muy eficient bien creo que desde el jump su fastball fue muy bien y la commande de él y él fue able a mix otras cosas de eso pero empezó con el fastball de la noche siendo en un buen spot credit de los Royales es un buen equipo todo cuatro de los games fueron tight y creo que es muy bueno jugando pero creo que lo que hicimos durante la serie es difícil es que no lo que quieras no es realmente es que se le a la gente a la gente cuando lo que hace pero la parte de la game es algo que le da la torta en la vida le da la taste para el futuro porque ahora para la clase de rosa This is what we want. This is what we're going to do every year. We're in postseason, now it's how far we're going to go. It's not how we're going to get there, it's how far we're going to go. And so that's what we're going to work for and that's what we're going to do. Can't put all that work in and having zero results. So I'm just glad I was working on the right things and was able to do something tonight. I mean, this is what I came here for. So, you know, not always going to be successful here, but, you know, you just got to keep working and put yourself in the best opportunity. Yeah, I mean, Clay is first and foremost one of the better dudes I've been around. I mean, this guy cares a lot. He has an ability to let things go quicker than most. I mean, definitely better than I do. I think it doesn't mean he doesn't care, but he has an ability to keep him consistent as a human being. Come back the next day and he wants the ball. I'm Gabriel Balcácer. This is Canal America, a channel of Grandes Ligas. Keep atent at the Canal America, Canal 1014 of Optimum. And also our networks to keep you informed about the game of the Grandes Ligas. And there was Gabriel, we're going to wait. Let's wait. How will it be this weekend? We're going to sit down and wait for what will happen. Meanwhile, gentlemen, let's go slow. With your avena. We're going to be on three weeks of the election in the United States. I'm going to be on the list of Latinos in the election. But we're going to be on the channel and we'll have our cobertura on the 5th of November. Señores, go slow, feliz fin de semana. Disfruten y compren que todavía está barato. Este fin de semana todavía no está reforma. Pero moderadamente, moderadamente. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!